Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas Programa 203, compañeras Muy bien Muy bien Bueno, yo traigo la maleta aquí ¿A dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a China Así que preparados para el viaje ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque hoy vamos a conocer al gran poeta chino Li Bai más conocido en occidente por Lipo Si no estudiáis poesía no seréis capaces de hablar decía Confucio en el año 500 por allá por el año 500 antes de Cristo Si no estudiáis poesía no seréis capaces de hablar Y también Li Qi dice ya mucho más modernamente o recientemente en el año 1550 después de Cristo quienes saben escribir de verdad no pretenden hacer literatura La poesía china tiene miles de años Se conocen poemas chinos desde hace más de 4.360 años Ningún idioma vivo es tan longevo como el chino Se conocen poemas egipcios también muy antiguos pero su lengua y su escritura desaparecieron hace mucho tiempo Sin embargo el idioma chino y su escritura a pesar de los cambios naturales de todo idioma sigue persistiendo en sus bases Esa antigüedad ha dado lugar a la producción de miles de poetas Solo por nombrar un periodo histórico durante la dinastía Tang del año 618 al año 907 se conocen más de 2.000 poetas y 49.000 poemas La dinastía Tang es considerada un pulto culminante de la civilización china y una época dorada de la cultura cosmopolita El mayor poeta romántico de esta dinastía fue Li Bai nuestro protagonista de hoy Hijo de un rico comerciante Li Bai Li Bo o Li Po o Li Taipo o en su forma japonesa Ri Aku nació el 19 de mayo del año 701 según algunos relatos en Suyab también conocida como Orduken actual Akbeshim una antigua ciudad situada a lo largo de la ruta de la seda 60 kilómetros al noreste de Biskhek y 6 kilómetros al sureste de Tokmok en el valle del río Shu en Kirguistán que fue absorbida por el imperio Tang y en la que se construyó una fortaleza china en el año 679 Cuando Li Bai tenía 5 años su familia se mudó a Yangzhou cerca de la moderna Chengdu en la provincia de Shihuan donde el poeta vivió su infancia la mayor parte de su crecimiento la pasó en Xinglián en el condado de Changmin Gran lector el joven Libai estudió a los clásicos confucianos un corpus de 5 antiguos libros chinos que recopilan las doctrinas de Confusio que él enseñaba a sus discípulos y que eran los textos que toda persona cultivada debía conocer entre ellos el clásico de la poesía también conocido como el libro de las sodas formado por 305 poemas divididos en 160 canciones populares 74 canciones para festividades de la corte 31 canciones para ceremonias cortesanas más solemnes y 40 himnos y elegías cantadas en las ceremonias de sacrificio a los dioses y espíritus ancestrales de la casa real recopiladas por el propio Confucio y que incluyen poemas de entre el año 1000 antes de Cristo y 600 antes de Cristo la curiosidad de Levi también le llevó a leer otros libros raros entre comillas astrológicos y metafísicos que los seguidores de Confucio evitaban estudiar como parte de la tradición familiar también estudió a los 100 autores y ya antes de cumplir 10 años escribía poesía Levi realizaba otras actividades como la domesticación de aves silvestres esgrima montaba caballo cazaba viajaba y ayudaba a los pobres oprimidos con dinero y armas se forjó una vida aventurera en su anhelo de ser un héroe vengador de los agravios de las mujeres desvalidas los huérfanos los pobres los humillados y los ofendidos fue hábil en el manejo de la espada y dicen que antes de los 20 años ya había luchado y matado a varios hombres por motivos de caballería vamos a leer una primera ronda de poemas de Levi que vamos a leer en este caso están firmados como Ryaku como el nombre de Levi en japonés luego explicaré por qué la canción del río esta barca es de sándalo y sus regalas son magnolias talladas tañedoras con flautas enjolladas y aureos caramillos colman los lados en hileras nuestro vino es rico como para mil tazas conducimos muchachas cantarinas impulsados por la corriente sin embargo Zenín necesita una cigüeña amarilla de corcel y toda nuestra marinería seguiría las blancas gaviotas galoparía sobre ellas la canción en prosa de Kutsu está colgada con el sol y con la luna la terraza del palacio del rey es ahora tan solo una estéril colina pero caligrafío en esta falúa haciendo temblar los cinco montes gozando con las palabras con el goce de islas azules si la gloria pudiera eternizarse entonces las aguas del pan fluirían hacia el norte he dormitado en el jardín del emperador esperando la orden de escribir he visto el estanque del dragón con sauces teniendo el agua que refleja el azul del cielo he oído las cinco notas de los creyentes ruiseñores el viento del oeste trae el verdor a las herbosas islas de Yeisú la mansión púrpura y el carmesí están henchidos de la suave primavera al sur del estanque las extremidades de los sauces son celestes y azuladas sus puntas se enredan en la niebla frente al palacio de Brocado hileras de viñedos a treinta metros de distancia cuelgan de cinceladas barandillas y en lo alto de los sauces cantan las aves respondiéndose escuchar gritando cuán cuán recibe el primer viento el viento que en torbellinos dentro de una azulada nube está vagando sobre mil pórticos y puertas están cantando los sonidos de la primavera y el emperador está en cojo cinco nubes cuelgan en lo alto brillando en el cielo cúrpura la guardia imperial se instala frente a la adorada mansión con sus armas destellantes en su enjollado carro el emperador sale a inspeccionar sus flores sale hacia Ori para contemplar el vuelo de las cigüeñas retorna por la senda de la roca seis para escuchar a nuevos ruiseñores pues los jardines de yo rum están colmados de nuevos ruiseñores su sonido se une a esta flauta su voz está aquí en los doce escaramilios Kliakun del libro Katai de Srapun que Srapun lo publicó Srapun ¿eh? Sí los conocemos especialmente en Occidente gracias a esas construcciones que hizo Srapun luego lo explico seguimos carta de la esposa del mercader del río cuando todavía usaba cerquillos sobre la frente y me divertía cogiendo flores a la vera del pórtico tú viniste jugando caballito en un zanco de bambú trotaste a mi alrededor tirando ciruelas azules y continuamos viviendo en la aldea de Chocán dos niños sin antipatía ni malicia a los catorce años mi señor me desposaste nunca reí era tan tímida bajando la cabeza miraba la pared mil veces me llamaron pero nunca volví a mirar a los quince dejé de ser adusta deseé que mis cenizas se mezclaran con las tuyas para siempre 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 porque subiría al mirador a los dieciséis partiste fuiste hasta la lejana cutuyén por el río de profundos remolinos y me ha faltado cinco meses los bonzos en lo alto lanzan una queja dolorosa arrastrabas los pies cuando te fuiste ahora crece musgo variado musgo cerca del pórtico tan profundo que no puede arrancarse antes de tiempo caen las hojas con el ventoso otoño parejas de mariposas en agosto salpican de amarillo la hierba del jardín occidental me hacen daño envejezco si regresaras a través de las gargantas del kiang házmelo saber por favor anticipadamente porque iría a darte el encuentro aún a chofusa también del libro Katai de Rapaun linda poesía a pesar de 500 años antes de Cristo 700 después del siglo 1800 poema junto al puente de Tenxin marzo ha venido a la cabeza del puente ramas de melocotoneros y ciruelos cuelgan sobre mil pórticos a la mañana hay flores como para partir el corazón y al anochecer las acadeas en las aguas que fluyen del este a la mañana hay flores como para partir el corazón y el anochecer las acarrea en las aguas que fluyen del este hay pétalos en las aguas que corren y en las aguas estancadas y pétalos dentro de los remolinos de las aguas pero los hombres de hoy día no son como aquellos de antaño sin embargo igual se inclinan sobre la batanda del puente los colores del mar se mueven a romper el alba y los príncipes están parados en hileras junto al trono la luna cae sobre los portales de Seigo-Yo y se adhiere a las paredes y a la cima de los pórticos con casco reluciendo contra la nube y el sol los caballeros salen de la corte lanzando lejanos confines alcanzando lejanos confines cabalgan sobre caballos dragones caballos hornados con arneses de metal amarillo y las calles se repliegan a su paso altivo su porte altivo su andar al dirigirse a espléndidos festines a grandes salines a exóticos manjares al aire perfumado a jóvenes danzando hacia transparentes canciones y flautas melodiosas al baile de las setenta parejas a la locada persecución a través de los jardines noche y día se entregan al placer y piensan que esto habrá de durar mil otoños infatigables otoños los perros amarillos inútilmente les vaticinan fatalidades y que son comparados con la señora de río kushu causa de tantos odios quien entre ellos quien entre quien entre ellos un hombre como han re quien partió solitario con su dama de suelta cabellera siendo él mismo su propio batelero del libro katai seguimos lamento del guardia de la frontera en la puerta del norte henchido de arena sopla el viento solitario desde el inicio de los tiempos caen los árboles amarillea la hierba del impacto del otoño escalo torres y torreones para observar la tierra de los bárbaros castillo desolado el cielo el desierto sin fina no se sostiene un muro en pie sobre la aldea huesos blanquísimos inmersos en la escarcha grandes cúmulos cubiertos de árboles y hierba quien provocó estos despojos quien incendió la framígera cólera imperial quien trajo este ejército con tambores y atabales reyes bárbaros deliciosa primavera convertida en otoño ávido de sangre barahonda de guerreros esparcidos por el reino central trescientos sesenta mil y dolores y dolores como cae la lluvia dolores a la ida y dolor dolor a la vuelta desolados campos desolados sin huérfanos de la contienda que los crucen no más hombres de ataque y de defensa ah como pudieras conocer la lúgubre aflicción de la puerta del norte con el nombre de río cu olvidado y nosotros los guardias pasto de los tigres del mismo libro carta del desterrado a sokin de rakuyo viejo amigo gobernador de hen ahora recuerdo que me edificaste una taberna especial al sur del puente de tenshin con oro amarillo y blancas joyas compramos canciones y risas y nos embriagamos mes tras mes olvidándonos de reyes y príncipes vinieron sabios que procedían del mar y de la frontera oeste y con ellos pero sobre todo contigo no había ningún secreto nada fue para ellos cruzar montañas o mares y poder formar parte de esa compañía y revelamos lo que teníamos en el corazón y en el alma sin arrepentirnos de hacerlo y fui enviado al sur de la villa de Güey tapizada de bosquesillos de laureles y tú al norte de Roku Joku hasta tener en común solamente pensamientos y recuerdos y luego cuando la separación llegó a lo peor nos encontramos y viajamos a Sengo a través de los 36 meandros de las aguas arremolinadas entrando al valle de las mil flores brillantes ese fue el primer valle y entramos a los 10.000 valles donde escuchamos las voces del viento entre los pinos y con arneses de plata y riendas de oro con su cortejo vino el gobernador del este de Can y vino también a reunirse conmigo el hombre veraz de Sisho tañendo una armónica enjollada en los jardines de Sanco nos prodigaron más música senín son muchos instrumentos de sonido semejantes al de las jóvenes bandas de Fénix ebrio bailaba el gobernador de Can Chú pues no podía mantener quieta sus largas mangas con la música que se propalaba y yo envuelto en brocado me dormí con mi cabeza en sus rodillas y mi espíritu en lo alto llenaba los cielos y antes de extinguirse el día quedamos dispersos como las estrellas o la lluvia yo debía continuar allá lejos sobre las aguas mi camino hacia So y tú regresar a tu puente del río y tu padre que era bravo como un leopardo fue gobernador de Heishu donde abatió al populacho bárbaro y un mes de mayor te había enviado por mí a pesar de mediar una intensa distancia y por aquello de las ruedas rotas y otros obstáculos debo decir que fue un duro trayecto sobre caminos retorcidos como tripas de oveja y al expirar el año me encontraba viajando castigado por el cortante viento del norte pensando cuán poco reparabas en el gasto y cómo gustosamente aceptabas apagarlo y qué recibimiento rojas tazas de jade espléndida comida dispuesta en una enjollada mesa azul y yo estaba ebrio sin pensar en el regreso y tú solías caminar conmigo hasta la esquina oeste del castillo al templo dinástico rodeado por agua cristalina como jade azul con brotes flotando y el sonido de tambores y de armónicas con olas como escamas de dragón volviéndose del color de la hierba en el agua eternizábamos el placer con cortesanas que iban y venían sin estorbo y las hojas de los árboles caían cual copos de nieve las muchachas de mejillas ardientes se embriagaban a la puesta de sol y el agua de treinta metros de profundidad copiaba verdes cejas las cejas pintadas de verde son la bella imagen de un tierno rayo de luna diestramente pintado las muchachas cantaban entre sí danzando en transparente brocado y el viento elevaba su canto lo interrumpía lanzándolo hasta tocar suavemente las nubes y todo llega a su fin se pierde definitivamente fui a la corte para los exámenes probé la suerte del ayu ofrecí la canción de chollo y no obtuve ninguna dignidad y con blancos cabellos regresé a las montañas del este y una vez más aún volvimos a encontrarnos en la cabeza del puente del sur y volvimos a separarnos tú fuiste al norte al palacio san y si supieras cuánto lamento esa partida fue como un caer de confusas y arremolinadas flores al terminar la primavera para qué sirven las palabras si éstas no tienen fin no tienen fin las cosas del corazón llamo al muchacho lo hago que se arrodille aquí para sellar esto y pensando enviarlo a mil leguas de distancia también del libro Katai balada de las cuatro estaciones del año primavera la orilla azul del agua la doncella el lofú del país quín recoge moras sus manos blancas brillan entre las verdes hojas bajo el fulgor del sol luce aún más radiante su ropa de grana tengo que ir me dice mis gusanos de seda tienen hambre y usted con sus cinco caballos no demore en volver a casa verano en el extenso lago del espejo los lotos florecen alegremente es mayo la bella Shihí lo recoge en ambas orillas se aglomera una multitud para contemplarla su barca regresa regresa sin esperar el claro de luna y se desliza hasta el palacio del rey de Yue otoño la ciudad de Shangán se baña en luces de luna se golpea la ropa en miles de casas la brisa otoñal no puede barrer las añoranzas del paso de Jade ay cuando derrotarán a los invasores tártaros cuando tornará el amado del campo de batalla invierno mañana partirá el correo a la frontera ella cose toda la noche un abrigo de soldado trabajando con la frígida aguja sus finos dedos están helados y apenas pueden manejar las tijeras ay cuando llegará el envío a manos del amado traducción Joaquín Am Shen exhortación ¿no ves amigo mío que las aguas del río amarillo fluyendo del firmamento se precipita hacia el mar para no volver? ¿no ves que nuestros padres se lamentan de sus cabellos canos ante el espejo plateado que las sedas negras por la mañana con el crepúsculo blanca nieve se han tomado? Tornado Tornado Entreguémoslo alivar mientras podamos y no dejemos vacía la copa dorada frente a la luna los dones que me concedió el cielo no se han de desperdiciar al gastar mil onzas de oro volveré a tener otro tanto guisemos carneros maternos reses y divirtámonos apuremos trescientas copas en un solo encuentro vamos maestro King no dejéis vuestras copas ni un momento os voy a cantar una balada y escuchadme todos atentos nada representan para mí gonz tambores ni platos exquisitos y no desearía más que una ebriedad perpetua todos los santos y sabios del pasado se quedan en soledad sólo los grandes bebedores conservan su fama el príncipe Chen aprovechó bien su tiempo y en el palacio de paz y delicias se entregaba las orgías con lo suyo no lo satisfacían sino los licores más preciosos ahora te pido vino tabernero ¿por qué nos dices que no alcanza el dinero? ven mozo y trae al momento mi corcel tordo y mi abrigo ornado con cien pedazos de oro los trueco por vinos deliciosos que vierto en nuestros vasos para disipar juntos la tristeza de mil años a los 25 años en el año 725 comenzaron sus días de aventura viajando por el río Yangtze y por el río amarillo donde conocería a celebridades y regalaría parte de su riqueza a los necesitados en el año 735 estando en Shanshi intervino en un consejo de guerra contra Wu Xixi uno de los principales generales Tang cinco años después se instaló en Shandong pasando a formar parte de un grupo denominado los seis ociosos del arroyo de bambú un grupo informal dedicado a la literatura y al vino se hizo amigo de un famoso sacerdote taoísta Wung Yun al que llamaba el maestro del acalentilado oriental con el que convivió en los montes durante años nunca poníamos los pies en una ciudad y miles de pájaros acudían a comer en mi mano sin dar signos de desconfianza o temor escribió en el año 742 el emperador convocó a este monje taoísta Wung Yun para que Li Bai asistiera a la corte imperial el elogio que Wung Yun hizo de Li Bai hizo que el emperador Shanshon fascinado por su personalidad lo convocara a la corte de Changkan tanto los aristócratas como la gente común fueron fanáticos de Li Bai entre ellos otro poema otro poeta Chi Chang que le dio el nombre de inmortal exiliado del cielo impresionado por sus ideas políticas el emperador organizó una cena en su honor el emperador estaba tan fascinado por el poeta que hasta le condimentaba personalmente la sopa lo contrató como traductor y le dio un puesto en la academia Han Lin a la que sólo podían pertenecer un grupo de élite del alto funcionariado proporcionando Li Bai poesía al emperador y así es como llegó a la corte sin hacer el examen de funcionario fue un poeta áulico celebrador de las fiestas de la corte escribía poesía sobre la consorte favorita del emperador allí en la corte se codeó con los más importantes cortesanos académicos y funcionarios pero pronto su personalidad alejada de la academia le traería problemas cuentan que en una ocasión que Li Bai se había manchado las botas el eunuco más poderoso de palacio fue requerido para que le ayudara a quitárselas frente al emperador y esto le ofendió tanto que logró persuadir a la consorte preferida del emperador de que los poemas de Li Bai eran ofensivos para ella su oposición y las quejas de la consorte lograron finalmente que el emperador enviase al poeta lejos de palacio muy en contra de su voluntad y con grandes obsequios de oro y plata hacia el poeta el poeta continuó con su vida aventurera y bohemia y siguió escribiendo poesía en el año 744 conoció a Du Fu otro destacado poeta chino de esta dinastía de la dinastía Tang los dos se encuentran entre los mayores creadores líricos chinos sus vidas siguieron cursos muy diferentes y aunque se encontraron personalmente solo en dos ocasiones establecieron una duradera amistad y una muy intensa relación en la poesía encontrando poemas de Li Bai para Du Fu y de Du Fu para Li Bai vamos a leer la segunda ronda de poemas cuatro poemas de despedida la llovizna está en el polvo leve los los sauces del patio de la posada se volverán cada vez más verdes pero tú señor harías mejor el tomar vino antes de la partida porque ya no tendrás amigos que te rodeen cuando retornes a las puertas de Du Priaku Hu Ho Makitsu Deparación en el río Kiang Koshin va al este desde Coca-Curro flores de humo están diseminadas sobre el río su velamen solitario macula el cielo distante y ahora veo solamente el río el largo Kiang alcanzando al cielo del libro Katai de Rapam despidiéndose de un amigo montañas azules al norte de las murallas blanco río serpenteando en derredor aquí debemos separarnos e irnos a través de mil leguas de hierba muerta el alma como una gran nube flotante la puesta de sol como separación de viejos amigos que se inclinan a distancia sobre sus manos cogidas nuestros caballos relinchan saludándose mientras nos vamos alejando del libro Katai de Rapam despedida cerca de Shoku Sanso rey de Shoku construyó caminos dicen que los caminos de Sanso son escarpados escarpados como las montañas las murallas ascienden en un rostro humano desaparecen las nubes de la colina al freno de sus caballos hay árboles fragantes en el pavimentado camino de los Shin sus troncos rompen el pavimento y arroyos congelados revientan sus cielos en medio de Shoku una altiva ciudad el destino de los hombres ya está fijado no hay necesidad de adivinos del libro de Katai mirando alejarse a Men Ho Yan hacia Yang Chou desde la torre de la grulla amarilla en la torre de la grulla amarilla en el oeste mi viejo amigo dice adiós entre la bruma y las flores de primavera desciende hacia Yang Chou vela solitaria sombra distante se desvanece en el vacío azul solo veo el gran río fluyendo en el horizonte lejano lamento de la escalera de gemas los peltaños enjollados casi blancos están por el rocío es tan grande que el rocío empapa mis medias de gasa bajo la cortina de cristal y observo la luna a través del límpido otoño del libro Katai de Esrapán Un día de verano en la montaña agito sobemente un abanico de plumas blancas sentado la camisa abierta entre las hojas verdes me quito el sombrero y lo cuelgo de un saliente en la roca desde los pinos la brisa se desliza sobre mi cabeza desnuda durante los desórdenes del 755 instigados por el general rebelde An Lushan el emperador Xuanzhong huyó y abdicó y el príncipe heredero aprovechando la confusión se declaró emperador y jefe del gobierno Li Bai se convirtió en el asesor personal de otro de los hijos de Xuanzhong el príncipe Yong que no era el primogénito pero que fue nombrado para compartir el poder imperial como general los dos hermanos lucharon entre sí con sus ejércitos tras la derrota de las fuerzas del príncipe Yong Li Bai escapó pero más tarde fue capturado y condenado a muerte la condena de muerte fue computada por el exilio tras el indulto de Li Bai continuó su estilo de vida errante escribiendo poesía y dedicándose a los placeres de la comida el vino y la buena compañía dice Bart Watson dice todos los poetas chinos celebran los placeres del vino pero ninguno tan incansablemente y con una nota de genuina convicción como Li Bai sus viajes eran ahora más acotados a Nanjing y el moderno distrito de Zhao en este periodo escribió poemas sociopolíticos burlándose de sus enemigos y también poemas sobre la naturaleza entre tanto falleció el emperador Xuanzong y China reprimió otros intentos de desórdenes militares Li Bai se ofreció como voluntario para servir en el estado mayor del comandante Li Quanbi pero a los 61 años sus problemas de salud le impidieron continuar con este proyecto el nuevo emperador Dai Zong nombró al poeta en el año 752 secretario de la oficina del comandante de izquierda pero cuando el edicto imperial llegó Li Bai ya había fallecido algunos eruditos consideran que la causa de su muerte fue el envenenamiento por mercurio otros en el abuso de alcohol o las condiciones de una dura vida existe una leyenda sobre la muerte de Li Bai que cuenta que el poeta se ahogó al caer ebrio de su bote en el río Yangtze tratando de abrazar el reflejo de la luna en el plano sentimental sabemos que Li Bai se casó cuatro veces su primera esposa en el año 727 fue la nieta de un ex ministro de gobierno de la familia Bu una familia muy bien relacionada y vivió durante 10 años en la casa de esa familia se casó por segunda vez en el año 744 con una poetisa de apellido Chong que también era nieta de un importante funcionario de gobierno de la dinastía Tang con quien tuvo varios hijos y que en sus poemas podemos encontrar muchas expresiones de amor hacia ella y sus hijos de los otros dos matrimonios no hemos obtenido información vamos a leer la tercera ronda de poemas el sapo el sapo ataca a la luna de Yao Tai el sapo ataca la luna de Yao Tai y se la traga el disco brillante se extingue en el seno del firmamento las tinieblas engullen el alma de oro el arco iris atraviesa las constelaciones de Sen Wei el sol naciente opaca la luz matinal las nubes flotantes separan a los dos astros todos inciertos como en un sueño aislado aislado el palacio de Tehanmon antes inspiraba a nuestros antepasados ahora no existe ya el laburel roído por los insectos florece pero no trae frutos el cielo duplica su desgracia cubriéndolo de escarcha me entristece suspiro en la larga noche solitaria y lágrimas humedecen mi ropa conversación en la montaña me preguntas por qué habito en estas colinas verdes jade yo sonrío no hay palabras para expresar el sosiego de mi corazón qué fascinante la flor del melocotón arrastrada por la corriente del agua aquí vivo en otro reino más allá del mundo de los hombres balada de aquí ante el espejo mide mil varas mi cabello cano y mis tristezas miden otro tanto me miro en el espejo cristalino y no me explico por qué está tan escarchado de noche agua diáfana luna clara en el resplendor de la luna vuela una garza escuchad las doncellas recolectoras de castañas de agua inundando de canciones la senda retornan a casa a mi amor lejano cuando estabas las flores llenaban la casa y al irte dejaste el lecho vacío la manta bordada doblada permanece intacta tres años han transcurrido pero tu fragancia no se disipa dónde estarás amor mío te añoro y de los árboles caen hojas amarillas lloro y sobre el verde musgo brilla el rocío sentado solo en la montaña sin tin los pájaros han tornado a sus nidos en bandadas perezosa la última nube se aleja la montaña es mi única compañera ni al uno ni al otro lado vernos nos cansa melancolía rencorosa la veldad alza su cortina de perlas sentada pensatida fruncidas las cejas con huellas de lágrimas en las mejillas ay a quién le debe esa rencorosa melancolía la oscilidad la expresión libai era un gran calígrafo y aún se conserva una muestra de su caligrafía original en el museo de palacio en beijing china antes de morir confió sus manuscritos a su pariente li yangbin magistrado de danzu con quien permaneció sus últimos años pero la destrucción de las bibliotecas imperiales tang y la pérdida de muchas colecciones privadas durante los periodos de rebelión militar provocaron la pérdida de muchos de sus poemas y hay dificultades con respecto a los textos variantes fueron los eruditos de la dinastía Song quienes produjeron varias ediciones de su poesía y los de la dinastía Qin realizaron los estudios más completos sobre su obra sobreviviente en la actualidad libai es un poeta muy popular y querido en china su poesía se caracteriza por la fantasía y la nota de asombro y alegría infantil según Barton Watson quizás por eso los niños chinos aman tanto a libai la profesora de chino en España Xu Xu nos cuenta que los niños chinos utilizan lapiceros donde pueden leerse sus poemas dice de libai ser un poeta superior hace un uso extraordinario del idioma chino dice creando con pocas palabras paisajes y música que recrean las sensaciones hoy es lo que pasa dice como por ejemplo en el poema bebiendo solo bajo la luna que con tan solo 20 palabras el poema utiliza la brillante luz de la luna y las imágenes gélidas para evocar la nostalgia Xu la nostalgia Xu asegura que para gozar de su poesía hay que aprender el idioma chino el virtuosismo de libai radica bueno he puesto una fotografía que me mandó la profesora de los lápices para que lo viéramos vendrá en la revista de los lápices con que utilizan los niños hoy en día en el colegio con los poemas escritos en el lapicero además ella dice a mí me ofrecían que había otros de otros poetas pero no yo quería siempre de libai el virtuosismo de libai radica en su dominio de la poética formal el manejo de las reglas el extremo fantástico de alguna de sus imágenes un fuerte sentido de pertenencia a una tradición poética que adapta sin romperla y su habilidad para la combinación de las palabras aparentemente sin esfuerzo produce un idioma absolutamente personal que le hace un poeta inimitable también juega con la escritura desde varios puntos de vista como hemos comprobado en un poema que leyó Olga entre ellos los de la mujer también se pone en el papel de la mujer para escribir algunos de sus poemas han sido calificados como los mejores de todos los tiempos por el erudito y escritor de la dinastía min hu jinlin libai destacó en la forma guxi poemas de estilo antiguo un tipo de poesía que permite una gran libertad en la forma y contenido de la obra por ejemplo la utilización de versos de longitud variada con la que consigue producir el efecto de los picos dentados y los caminos montañosos llenos de baches se dice de él que es el mayor maestro de yu o verso cortado de la dinastía tang los críticos chinos y la población en general lo consideran un genio se le conoce como el poeta inmortal y es uno de los más respetados de la literatura china vamos a leer otra ronda de poemas nostalgia de una noche silenciosa la luna sobre mi lecho su luz es proyecta me parece escarcha sobre la tierra contemplo la luna levantar la cabeza y al bajarla añoro mi aldea natal ahí termina mientras bebo solo a la luz de la luna un vaso de vino entre las flores bebo solo sin amigo que me acompañe levanto el vaso e invito a la luna con ella y con mi sombra seremos tres pero la luna no acostumbra beber vino y mi perezosa sombra solo sabe seguirme festejemos con mi amiga luna y mi sombra esclava mientras aún es primavera en las canciones que entono vibran rayos lunares en la danza que ensayo mi sombra se aferra y deshace los tres los tres juntos antes de beber holgábamos ahora ebrios cada cual va por su lado regocijémonos muchas horas todavía en nuestro extraño festín inanimado para encontrarnos al fin en el río de las nubes norma tienes que dejar de tocar la tablet visita infructuosa a un taoísta de la montaña Dai Tien en medio del murmullo del arroyo ladra un perro tras la lluvia se abren con vigor flores de durazno en lo más hondo del bosque corre uno que otro ciervo y junto al agua ya es mediodía aún no oigo campanadas cortinas de bambú separan las densas nieblas y de la esmeralda cumbre pende una cascada nadie sabe a dónde ha ido el ermitaño triste de descanso recostado en un pino visita a mi maestro Jung en su ermita rodeado de picos que tocan el cielo vives en plena libertad olvidando los años aparto las nubes y busco el antiguo sendero y recostado en un árbol escucho el susurro del arroyo entre flores primaverales los búfalos negros se acuestan entre pinos erguidos las grullas blancas reposan con nuestras voces el crepúsculo cae sobre el agua solo desciendo en medio de las brumas y el frío partida matinal de la ciudad de Baidi abandono Baidi entre nubes multicolores del alba y llego a Yanglin después de Mil Li el mismo día con el incesante aullar de los monos en ambas orillas se desliza entre el bosque de montañas mi barca Amén a Orán Admiro a mi amigo Men cuya caballerosidad es de todos conocida de sonrosadas mejillas renuncia vara y carruaje de mandarín de cabellera cana reposa entre pinos y nubes cuando bebe bajo la luna Dios lo embriaga cautivo de las flores ya no sirve al emperador oh cuán sublime altura saludemos desde abajo su fragancia cuita las gradas de jade se cubren de rocío que avanzada la noche moja mis zapatillas de seda fina dejo caer mi persiana de cristal y a través de su diafanidad contemplo la luna de otoño libai es el autor chino más conocido en occidente en 1915 la revista poetry lo calificó como el mejor poeta de china sus trabajos en occidente se conocen gracias a las construcciones realizadas por etrapound en su libro katai la versión consultada de katai en español dice ser un juego de espejos entre los poemas de libai las recreaciones inacabadas de ernest fenoyosa la concepción de etrapound a partir del trabajo de fenoyosa y la versión española de ricardo silva santisteban de la versión en inglés de etrapound sobre los apuntes de fenoyosa decir que el conjunto de cuadernos fue el resultado de cinco años de entrega al estudio en el que intenta desvelar los matices del arte oriental de japón y china para lo que contó con la ayuda de un erudito de la literatura oriental mori y su discípulo ariga durante un año y medio trabajaron en riaku que es el nombre de li pai en japonés lo que dio origen a dos cuadernos extensos que contenían traducciones glosas y comentarios de 64 poemas tras la muerte de su marido mar y fenoyosa se ocupó de poner en orden los manuscritos y en 1912 publica un doble volumen epochs of chinese and japanese and japanese art pero quedaban unos cientos de páginas que no requerían un editor sino un poeta los ocho cuadernos más los volúmenes de notas sobre el teatro no más los libros en los que iba haciendo los borradores de sus clases magistrales sobre la poesía china más un fajo de notas sueltas es lo que mar y fenoyosa le entregó a etra pount en 1913 en la casa de sarahini naidu una poetisa hindú y de esta manera puso la oportunidad de recrear la literatura china en las manos no de cualquier modernista de la época sino de un maestro dice kenner en 1971 tomás elliot en 1928 expresó que hay que señalar que pount es el inventor de la poesía china de nuestro tiempo los 14 poemas de katai fueron las primeras traducciones en verso libre que no derivaban de otras traducciones sino de notas detalladas de los textos chinos en la obra de pount es difícil distinguir entre lo que es traducción o adaptación y lo que es composición original vamos a leer la última ronda de poemas y también en la revista podrán encontrar no sé si en la revista podrán encontrar un vídeo de un de un poema el que leyó el gabe viendo solo bajo la luna es un poema audiovisual donde vemos a un actor leyendo el poema bailando también con unas bailarinas y se ve el estilo chino para leer y para interpretar estos poemas Lianuras de Lou Yang Las lianuras de Lou Yang se llenan de soldados hay sangre entre las hierbas los lobos y los chacales visten ropajes de funcionarios muy bien escrito en el templo cúspide estoy de noche en el templo cúspide con levantar mi mano toco las estrellas pero no levanto la voz pues temo perturbar a los seres celestiales en la montaña Jinting en grandes parvadas los pájaros han pasado una nube solitaria muy suavemente se aleja nos estamos mirando sin cansarnos tú y yo montaña Jinting una noche entre amigos para ahuyentar las eternas tristezas mundanas nos entregamos a beber por centenas de jarros la hermosa noche invita a largas pláticas y la brillante luna nos quita el sueño ya ebrio nos acostamos en la yerma montaña el cielo es nuestro cobertor y la tierra nuestra cama una beldad del camino cabalgando sobre la alfombra de flores el garboso jinete pasa su fusca toca la carroza de nubes multicolores en que viaja una belleza esta sonriendo alza la cortina de perlas y señalando un lejano pabellón rojo murmura allí está mi casa visita a los torrentes del arroyo blanco atravesé el arroyo blanco en su estrecho cauce cuando la aurora recién hendía la maraña de estrellas y se desembarazaba de las sombras y vi de paso un instante desde los trillados caminos de los hombres innumerables islas circuitas con los colores verde y oro de la naturaleza el cielo tendía el espejo azul de la eternidad sobre las aguas relucientes una a una las nubes se hacían a la mar mis errantes pensamientos divagaron a donde los monstruos de cota de plata recorren velozmente sus arroyos nativos canté melodías que crecieron al prometer el día menguaron con el atardecer y cesaron al caer la noche luego busqué el reflejo de los aleros de las casas en medio de los campos iluminados por la luna pensamiento en la noche serena ante mi lecho un charco de luz la escarcha cubre la tierra levanto los ojos y contemplo la luna bajo la cabeza y pienso en mi hogar bueno y hasta aquí la primera aproximación a Libay y a los poetas chinos que continuaremos trabajando muy bien un viaje la próxima voy a avisar antes porque la maleta para China tiene que ser más grande porque es un país inmenso ve preparándola ve preparándola ya que se aproxima un largo viaje muy bien muy bien pues compañeras seguimos la próxima semana en Poesía más Poesía y para aquellos que hayan llegado aquí al final del programa y todavía no sepan que Poesía más Poesía es una revista puedan visitarla en internet en www.poesiamaspoesía.com ahí tienes todos los números de la revista hasta ahora cada semana un nuevo número te puedes suscribir ya que es una revista gratuita y cada lunes recibes en tu correo electrónico el nuevo poeta de la semana así que adelante que si somos más podemos ser mejores vamos genial muy bien muy bien chao chao feliz semana chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros pero no estamos que nos vemos en el próximo CC por Antarctica Films Argentina